En NST Noticias hay espacio para usted y por supuesto para las denuncias que tienen que ver con la salud de los boyacenses, pues una mujer denuncia que su EPS aparentemente no le ha entregado los medicamentos que ella necesita para mantenerse con vida, se trata de la costosa insulina, pues esta mujer asegura que incluso ya ha tenido un coma diabético. Por causa de la falta de entrega de insulina a tiempo, una adulta mayor ha estado en riesgo de muerte. Sus familiares que viven en el barrio Villa del Norte de Tunja denunciaron que incluso ha sufrido comas diabéticos. En repetidas ocasiones he solicitado a la empresa Caprecon que me solucione la atención de mi mamá, eficiente como debe ser, la cual es una persona que es insulina dependiente y además sufre de artrosis degenerativa y pues no se le suministran los medicamentos como lo debería hacer. Cada mes el médico, como le digo, la atiende, le da su fórmula, uno va allá, no hay, no sabemos cuándo llega, esas no son respuestas. Pienso que eso es una falta de respeto con un usuario, con un enfermo, porque sabiendo ellos que es una adulta mayor de 76 años, que no puede estar sin ese medicamento porque depende de él prácticamente y si no es porque ya ha hecho caso a las indicaciones médicas, no sé qué hubiera pasado porque a veces no se le puede aplicar, la verdad es la realidad. Doña Mariela Cárdenas narró que a diario le deben aplicar insulina para evitar un coma diabético. Son dos medicinas y cada una cuesta un promedio de 35 mil pesos. Explicó que no tienen dinero y pidió a su EPS que no la abandonen. Yo cada mes tengo allá cita con mi médico, el número uno en Cronos. Él me ve, me formula la droga, pero entonces al ir a reclamarla, no, no me la entregan, que no, que no hay insulina, que venga hoy, que venga mañana, que mande, que él llame, se llama, no contestan y que no hay insulina. Y a mí me hace mucha falta porque es que sin esta insulina yo no puedo vivir. No, pues que me ayuden, que me den mi droga, como es, porque yo al médico no le echo la culpa, sino allá a la empresa. Según la denunciante, está la negligencia de la EPS que no le reciben los desechos como jeringas y agujas. Recuerde que somos un medio de comunicación en el cual hacemos puente con las entidades de salud para que usted pueda solucionar esos problemas y esas denuncias que tiene. Por eso le invitamos a que se comunique con nosotros a través del correo electrónico nctnoticias arroba gmail punto com. Gracias. Gracias.